Francisco José Peña, gobernador provincial, y con él a todas las autoridades civiles y militares que están aquí en esta mañana. Buen día a los profesores y miembros de la ADP. Buen día a todos los estudiantes que en esta mañana se han dado cita aquí en este parque municipal. Bueno, esos estudiantes, esos jóvenes, jóvenes, dulce esperanza de la patria mía, como decía el padre de la patria. Es para mí un honor en este bicentenario del nacimiento de Patricio Juan Pablo Duarte, tener estas breves palabras principalmente para la juventud. Sabido es que en el pensamiento de Duarte estuvo siempre la quimera de que nuestra patria debía ser libre de toda potencia extranjera. Y el llamado es a los profesores a trabajar los valores que implementó Duarte en la trinitaria y la filantrópica. El valor de la honestidad, de la libertad, de la decencia, del compañerismo. Hoy que nuestra nación ya está siendo entregada palmo a palmo a potencias extranjeras. Hoy que nuestro territorio ha sido donado para exploraciones, para que sean explotados nuestros recursos naturales. Hoy que nuestra producción está en manos del sector extranjero. Y que símbolos de la producción nacional, como es el azúcar, como es la cerveza presidente, por ejemplo, como es el ron rural, están en manos de la producción extranjera. Nosotros, los profesores, los estudiantes, debemos de enalbolar la bandera del nacionalismo para seguir impulsando las ideas de Duarte, porque sabemos que su pensamiento es una guía para seguir luchando por el desarrollo integral de nuestro país. Si nosotros no lo hacemos hoy, otras generaciones serán las que tendrán que tomar en su mano el venetario del país para derivarlo del yugo extranjero. Duarte, que dijo que nuestro país ha de ser libre de toda potencia extranjera o se hunde la isla. Hoy nosotros decimos que ni el país puede hundirse, ni la nación disorberse, y que los buenos y verdaderos dominicanos tenemos que seguir luchando por tener una república dominicana libre e independiente. Muchas gracias. Muchas gracias. Acabaron de escuchar las palabras del presidente municipal de la DP, el licenciado José Avival David.